Hola gente, aquí Emi Merol y en este video además de info corroborativa, voy a brindar algunos puntos de vista propios los cuales pueden aprobar, rechazar o coincidir solo un poco. Así que aclarado eso, la pregunta del video es si el corazón guarda sentimientos. Como sabemos es notorio que mucha gente se refiere al corazón como al órgano sentimental, como un órgano único y primordial, pero si investigamos un poco sobre seres vivos, los pulpos por ejemplo tienen tres corazones, los mixines tienen cuatro, los gusanos tienen cinco corazones y a veces más según la especie, e incluso existen seres vivos sin corazón como los poríferos y nemátodos. Por consiguiente el corazón no sería el órgano universal de cada ser vivo, y de hecho retomando la pregunta del video, pues no existe cardiólogo o médico académico que considere posible un corazón guardando sentimientos. Incluso si hablamos de médicos famosos de la historia, pues ninguno abalota al argumento. O sea, los sentimientos, sensaciones, emociones, todo proviene del cerebro, del sistema nervioso, pero principalmente de la serotonina, la oxitocina, la endorfina y la dopamina. Y justamente ninguna de estas cuatro sustancias se encuentra en el corazón de un ser vivo. Entonces, la pregunta por hacernos ahora es de dónde surge esta metáfora o afirmación de un corazón conservando sentimientos. Pues esto surge de la civilización egipcia. En el antiguo egipto creían que alguien moría y Anubia le extraía el corazón al fallecido y lo pesaba en una balanza en un proceso conocido hoy como juicio de Osiris. Una historia extra natural que solo algunos conocen, pero de ahí surge la metáfora del corazón sentimental. Ahora, justamente alguien me puede decir, eh, pero haces un video sobre algo que todos sabemos que es metafórico. Bueno, en realidad se evidencia bien que el corazón sentimental es algo metafórico, pero cuestión que muchos hoy en día se están expresando como si realmente el corazón almacena sentimientos. Ahora, considero idóneo aclarar un par de cuestiones. En primer lugar no tengo problema alguno de que el corazón se dibuje de forma simple en vez de la forma original. Mi postura realista no es exagerada ni extrema y por ende el dibujito de la izquierda ni me molesta y me tiene sin cuidado. En segundo lugar no es que hago este video para promover que la gente promedio deje de hablar del corazón como el órgano sentimental. No, eso también me tiene sin cuidado y me es indiferente. Hago este video principalmente para personas creativas, o sea, para quienes estén escribiendo poemas o canciones, libros, novelas, frases. A esas personas creativas les brindo la información de que el corazón metafórico sería como lo menos idóneo para sus ideas propias, pues es lo más usado en todos lados, tanto en rubros que les gusten y no les gusten. Por supuesto que si alguien creativo usa la palabra corazón de forma realista, o sea, refiriéndose al órgano que bombea sangre, el responsable de nuestros latidos, pues eso queda completamente bien en un escrito. Una frase como sus corazones latían con exuberante prisa es una muy buena oración, por ejemplo. En cambio, una frase como desde lo más profundo de mi corazón, pues es bastante trillado y usado hasta el hartazgo. De hecho, puede ser dicho tanto en una película infantil como en una película de terror si el protagonista dice algo así antes de sacrificarse, por ejemplo. Incluso pongámonos a pensar en lo siguiente. Casi todos los que somos mayores de edad evitamos todo lo que sea cursi en lo posible. Hacer algo cursi, decir algo cursi es algo que intentamos evadir desde adolescentes. O bueno, al menos yo desde esa época y precisamente la palabra cursi número uno para mí es corazón. Quizás alguno tenga otra en el primer puesto y quiera informarla en los comentarios. Pero por ejemplo, hablando ahora de oraciones que carecen de sentido, frase como habló con el corazón. Tiene un corazón enorme. Abrir tu corazón, que esto más que amoroso suena una autopsia. O incluso lamentablemente, tantas personas que tienen problemas cardíacos, leves o complejos, pues como que nadie se puso a pensar de que tristemente ellos serían personas con mal corazón. Pero bueno, las frases personas de buen corazón y personas de mal corazón apuntan para otro lado en la jerga popular. Por si acaso, aclaro que todos estos puntos de vista que estoy brindando los informo con todo el respeto del mundo. De hecho, hasta se debe tomar con humor varias partes del video y además es más que nada, como decía, un video sugerencia y recomendación para que gente creativa reconsidere usar la palabra cliché número uno. Y desde mi perspectiva, la segunda palabra cliché más utilizada y que satura bastante es sueños. Hoy en día sería una palabra ambigua cuando uno puede ser más específico diciendo la palabra proyectos o metas, planes, misiones, anhelos, objetivos y otras tantas palabras concisas en vez de decir sueños. Además voy a dar ejemplo de incongruencia con esta palabra. Cuando yo tenía 12 años me propuse hacer música siendo adulto. Y resumiendo mi rubro en modo singular, pues todos los instrumentales que escuchan de fondo en este canal son melodías propias. Y ahora resumiendo mi rubro en modo plural, pues hasta el momento he grabado dos álbumes, dos demos y un EP. Ahora bien, jamás en mi vida reposé mi cabeza en una almohada y soñé que estaba en un estudio, grabando composiciones propias o composiciones hechas por compañeros de grupo. Jamás soñé eso, ese lujo lo experimenté únicamente despierto y luego de tanta práctica y dedicación de por medio. Incluso este mismo canal jamás me desperté una mañana y dije soñé que estaba haciendo videos de divulgación y mi canal se llamaba valorofía, no, no. Todo este proceso justamente lo armé con mucho tiempo invertido y estando siempre despierto más nunca dormido. Incluso si alguien dice no dejes de soñar como consejo y otra persona dice mantenete despierto como consejo, pues hasta suena mejor esto último. Igual tampoco tanto porque decepcionantemente en este siglo XXI comenzó una era de gente que se llaman a sí mismos los despiertos. Ahora conversás con esta gente que se autoproclaman despiertos y son bastante mitómanos, con sugestión, con muchos sesgos de confirmación. Pero bueno, como que me estoy desviando bastante de la temática principal así que ya voy finalizando para que este video sea más formal que informal. Nomás reitero que este informe fue más que nada para brindar sugerencias e infos sobre el órgano llamado corazón, el cual viene a ser más complejo de lo que se cree en primera instancia. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima.